¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás, chico? Sí. ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás, chico? ¡Primera line! ¡Primera line! ¡Line! ¿Te agravaste tú? Sí. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien, dice? Seis esports. Seis esports. ¡Marcos es bonito! ¡Emil! ¡No! ¡Ah! Me agrada, no quieren rugby dar sus labores. ¡Bendy! ¡Cuidado no hay aquí! Yo no sé cómo es el perro de tu amigo que lo tira. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tubo, tubo! ¡Ahí sí, un rapo! ¡Uh! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 Es que tengo mucho más ganas de que él verme arriba. ¡Uy, Nachito está, ¿sabes? ¡Eh, Nachito! ¿No salvaste? ¿No salvaste? ¡No! ¡No! Dijo que te odia. ¡Ey, Nachito, agarra en casa aquí vos! ¡Arriba! 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 en el brazo vamos dos minutos nomás Nacho, sos pirato No, esta cosa la tenía mi viejo sin... Uh, puedo usar el... ¿Puedo usar este, el torpedo? No, no, el otro Ah, torpedo Pero ese no se te conió en un pedo la montanita ¿En tropeo tampoco? No, pero en tropeo... No, tropeo... A ver, menos la matera entera Salí, sentate acá ¿O querés hacer a grabar más? Nada, yo sentí Yo voy a salvar el mate Vos no Yo lo armo A mi me encanta el mate Sos tinchito, vos no Yo lo armo Otro Salario, Sara Salario, Sara Yo tengo una... Esto es Salario Esto es Salario Uh, voy a ir con el tubo No, no, quiero tocar No, quiero tocar No, quiero tocar No, no quiero tocar No, no quiero tocar No, no quiero tocar No, no quiero tocar ¿Viste lo que dijo el Serafo? Dijo, me voy a ir de acá porque está Serafo No, no he dicho ninguno No, estás metidos Metidos casi todos Vamos hacia todos Continuando las manos Desde el final Pero nada Se arrasen con mano Empezamos arollar Ay, ay, ay ¿Viste quién estaba? ¿Quién estaba jugando? Chicha. ¿Me vas a saludar ahora? Saludar, saludar, saludar. ¿No eres chichofo? ¿Qué? ¿Miguel 12? ¿Qué corrió? El 29. ¿Qué? No, no. No, no. Coro. No, no, no. No, no. ¿Por qué? No, no. No puede ir a la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo te digo. Mira que despues no subis más. Si, estoy grabando. Si, si. Si, si. ¿Cómo se llamaba el papá del toto? Beto. Mira el toko, papá, el toko de buta. ¿Qué pasa? A bordo, go. ¿Qué quieres? No, no, no. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Arriba! 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 A nosotros a Morelia ¡Ahí te iban a tener una M y otra! ¡Ay qué lindo online acá que no tengo que hacer zoom! ¡Imaginate un tercer zoom! Tenía que ver una tecla, tío, ¿eh? ¿Tiene algún bolso o algo para guardarse? ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Abrido! Bien! ¿Bien? Sí, yo quiero a Mate. Van ocho minutos y tengo el brazo acalambrado ya. Se ve re bajito, se ven todas las cabezas. ¡Bien! 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 Lindo, Mate. Es una bombilla, amigo. ¿Es ground? No veo nada de acá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, el paredón que te acabo de armar. Ahí. Es que, amigo, me sale muy de la montañita la tarjeta de Manu Donari. No sé por qué. Ahí me fue un carro más tirado. Es la muralla china, amigo. Tomá. Lindo. Amor, amigo, Guide. Sí. No va a venir. ¿Por qué no? ¡Uh! ¿Sabés si es no con cuando la tapa? No. Cuando tapa no es no con. Cuando la tapa no es. Va, creo que es. No se nota con el negro. La batalla que es no con el negro. ¿Vuelve, volve, ahí? ¡Escordo! ¡Venga, listo! ¡Aciencia ahora! ¡Ciencias! Yo no puedo creer que mi duro va a estar. ¡Extra! 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 ¡Como me abuchó! ¡Extra! 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 ¿Cuál no te aburre? ¡Extra! ¿No te acordes de que me había caído? ¿No es que lo abuso todo? Sí. Así es mágico. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dejó? A parte me acuerdo de que se tiró el poder. ¡Sinamos así! ¡Sinamos así! ¡Y esta balanza! No, no, no. Yo no me acuerdo de los gemelos del pelado lanzalino. Para mí el pelado no fue mal entrenador. Me faltaban algunas cosas. No, no fue mal entrenador. Los padres lo criticaban mucho porque no ponían... Está bien. Yo lo iba a entrenar y nunca me quedaba con él. Sí, pero ponerle reí a mí o nunca la jugaba con él. Decí la jueca que tenía el papá de ese gobernador. No, 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 no. Pero en Córdoba Atlético no jugó ni un minuto. No, 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 no. No, 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 no. Claro, boludo. Pero vos no jugaste dos partidos. No, Carlos Pano no va a jugar. ¡Ajúen, aijúen, 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 aijúen. No, 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 no. Oye... ¿Qué pasa? Fue la minuña, el Pela primer día dijo, que no entre no los pruebas. Y aparte, yo el Pela ya no conocía. A las 6 de la tarde 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 A las 6 de la tarde